¡Den R! ¡Den R! ¡R! ¡R villano! ¡Ya! ¡Oye! ¡Dale! ¡R! ¡Oye! Falta... ¡Ya le dieron con chat! ¡Santo! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡L! Está configurando todavía un toque la madre cuando ustedes son las risas no faltan no le da R me imag eres comparario enemigo de estas unas ya me voy a ir estoy bien ¿Cuánto se toque nyto? Espera que se vea ¿Está bien? Ya estoy cuidado, estoy cuidado ¿Ya? Sí, sí, presione Vamos Vamos, vamos Desde arriba, desde arriba Buena Uy, justo cuando estaba recargando Buen daño Buen daño Mi Boomer no hizo nada feo Igual este, entramos Entramos bien, entramos bien ¿Quién está en un asist? Oye, ¿qué? Si puedes, puedes pasarlo, pero no creo Eso, 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 eso Y mantente así lanzando roquita Oye, está el chipper, si te bugueas Ah no, se va a teletransportar el tank Ah, con el tank Si me metes un hitcito normal Si me metes un hitcito normal Ya ¿Hit o no? Sí, sí, más bien Espérate, espérate ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Ahí está, mantente cerca de ellos Mantente cerca de ellos Tira rocas, tira rocas Ahí, 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 tira rocas Tira rocas, tira rocas Mira, tienes para subirte un árbol por ahí Sigue, 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 sigue Tienes para subirte al árbol de atrás, mira Ahí puedes tirar rocas Ya, retrocede, retrocede, no hay Y ahí te las escaleras Vete No No quiero, no Si le metemos otro hit, ah Después ya, somos tres, eh Tres de agarre Mira, por acá podemos agarrar Ah, no, rayos Yo tengo, ah Yo tengo, ah Mira, van a vaquear por balas Tiene, este, a ver, este Jálate a uno villanito Uy, pero no roba este Jálate, 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 jálate Yo, yo, yo Bueno Sigue tirando rocas Casi le caen, ah Tú sigue, tú sigue, tú sigue Sigue roqueando, sigue roqueando Por arriba, arriba, arriba Roquea como si estuvieran robando el El Tranquilo, la bala no te hace mucho daño Que guay, pero Uy Uy Ya usamos un botiquino Hay que hacer otro Voy a meterle otro hit, ah Villanito Sí, van a ir por balas Uno va a ir por arriba, mira Vamos a por el de arriba, no mate Bien Vienes Uy, como no le mosquero al negro Tienes, ¿tienes mosquelo? Sí, tengo Vamos Espérate, espérate, mejor Esperemos, porque a Niclay se lo va a ir a agarrar así ¿Niclay se va a agarrar? No, no Pucha madre Tranqui, 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 tranqui Va a seguir rockeando Con eso entras, creo Pucha Espérate, Niclay, todavía no entro Bien, le cayó Retocer, retocer, retocer Espérate, Niclay, espérate ¿Cayó un rusca? Sí, a Michael le cayó Voy a entrar, ya Voy a entrar, entro Ya, ya Voy a tratar de rocer el ariete Uy, chuta Que no lo mate Está ahí arriba, está ahí arriba, tranqui, tranqui, tranqui Buena Esta vez por la... Uy, bien, bien, huevo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, por el lado Chévere No tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada Bien, 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 bien Uy, voy a esperar Lo estoy, lo estoy, lo estoy Lo jalas, Niclay Uy, solo uno, nada más tranqui Pero es que me desespero, ma Uy, bien Raylan la cava, Raylan la cava El primer bufa guay Uy ¿Me se ruelen? Uy, 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 uy No hay rey, no hay rey entonces No hay rey No hay rey Muy bien, muy bien Se puede mojarla bien con cabeza Ya, que hacemos con el tank, huevon Lo vamos a puchar al toque, cuando acabe ¿Tú crees que intenten hacer lo mismo? ¿Bugarse? No, no saben Capaz, no creo que sí Eh, denle R, ya están todos cerrados Ya, ya Ya Dale Niclay Con cuidado El que muere primero es que ya Ya, queda Cubran arriba Si no tienes ingenieros, reciamos al tank Cubran, boomer, cubran todo Ahí va Con cuidado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me le da con hablo aquí Cuidado ¡Pucha madre! A dos no más Eh, treta limpiarse No te adelantes mucho Tranqui, tranqui, tranqui Hay un... Ay, pero ven P hay un smoker No, yo lo maté. Ah, me sube. Ayuda. Atrás, atrás, atrás. Está ahí. Está arriba, está arriba, está arriba. Está ahí donde marcó. ¿Dónde está? Ahí está, Hunter. Bufalón, bufalón. Bufalón, vete a mí arriba. No dispares a mí. Ya, vamos. Está por acá. Mírame, mira. Mira, el Hunter está por ahí. Sí, está arriba. Yo cubrí acá. Cubre ahí, salchie, permino. Le dan el play. Mírame. Mírame. Está bien. ¿Qué? Sí. Muchísimas gracias. Puchale, puchale, puchale. Vamos a curar. Puchale, puchale, puchale. Puchale, puchale, puchale. Uy, venga, está bufalón. Sí, está ahí, no. Ya. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, con cuidado. Acá se debe traer este árbol. A ver. ¿Panzar allá? Buena, Nicklay. Fue el Boomer acá. Pucha madre, todo bien. Regresa, espera, hasta atrás, hasta atrás. Sí, sí, puede atrás. Cuidado. Uy. Limpilo, limpilo, limpilo. Cuidado. Si no tienen muchos balos, agarren. Ay, la roca. Está en el árbol, está en el árbol. Están las balas. Atrás. Está arriba, está arriba. Cuidado, el Boomer. Under. Cuidado, Hit. Sí. Está arriba, está arriba. Ahí va. Uy. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde eres? Sí, nos vamos a andar acá. Está allá. Sí, es mi Q. Por llamar, Nicklay, por favor. No tomas tanta ropa. Oye, Nicklay, curate, curate. Cúrate, curate. Bueno, Nicklay. La podemos pegar, ah. Cúrate, curate. Tira la roca, tira la roca. Tu de bajita. Cuidado, Boomer. No acerque mucho. La roca, la roca. Oye, che resuía. Le metí un melee. Pucha, no se de caminar ahora mismo. Oye, que no le cayó la roca. Qué coño, eh. Qué coño, eh. ¡A la derecha! ¡Puta madre! ¡Arriba arriba! ¡Pucha madre! ¡Ayuda! ¡Va a entrar! ¡Está entrando! ¡Limpia! ¡Está por arriba! ¡Entra! ¡Me limpio! ¡Me limpio! ¡Ayúdame! ¡Mirame! 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 ¡Villano! ¡Nikley! ¡Ayúdame! ¡Le metió dos meles! ¡No te les condenes! ¡No te les condenes! ¡No te les condenes! ¡No! ¡Nikley! ¡Mirad! ¡No! ¡Mirad! 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 is there, peo arriba no, no casi bien ay pero que paso? FK viene ya diaron R yo se ya Voy a jalar a uno, al primero que salga. De de acá puedes vomitar este vianito. Sí, pero que salga. De de acá, de de acá, no estoy lleno. Me caigo, me caigo, me caigo. Ah, ¿la hayas salido? Sí. Ya salieron ya. Ay, me bajó de una. Qué rey, don Sabebo. Se puede meter, metan. Pucha, madre. Y se acabe en el boom, ve. Y se acabe en el boom. Espérate, espérate, espérate. Sale en el evento, creo. Tan vianito va a ser. En el evento traemos roca, nada más. ¿Sería, bro? Sí. No, P, no me digas eso. Tienen, vamos. Vamos a ver qué hicimos. Ya, a mí puede ser, ¿no? Tres, dos. Espérate, espérate. ¿Tienen? Tres, dos, uno. Ya, 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 ya. No. ¡Espújate! Salchitank. 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 No voy yo. Salchitank igual, vamos. No voy yo. Lleva la roca, lleva la roca. Lleva la roca, viene. A ver... ¿Dónde está la roca? Ahí abajo. Acá, acá. Ahí, ahí. Ahí está la roquita, ahí. ¡Pero atrás, 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 atrás! Esa roca que está acá al fondo. ¿Esta? Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, lleva. ¿Esta nomás es? Sí, está ahí. Porque si no te van a apoyar desde lejos. Sí, sí, está ahí. No, no, no. No, no, no. Si me cubro detrás de esto rojo, no me dan balas, ¿no? No. Ok, ya. Buena. Ya, van a tener un poco de... Tráelo, 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 no importa. Sí, sí, sí. Igual hay dos tan, creo, ¿no? Se medoso. Para que no te maten, estoy alertando. Ya, ahí no sé, pero... Ajá, pero... Con cuidado, con cuidado. Te van a querer apoyar, cuidado, cuidado. Te van a apoyar con el sniper, así que ten cuidado. Ya, ya. Ya, ve trayéndolo, ve trayéndolo. Ve trayéndolo. Si me sale Boomer, entra el cuarto. Tráela, 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 tráela. Para... Para causarle miedo. Pucha. Mi mocha no sirve, creo, ¿no? Puedo matarlo, ¿no? Ya, está todo. Todo tuyo, todo tuyo eso, chico. Está todo... Mata, mata, mata a la mocha. Sí, se está matando. Ya, pues, ciérralo, para que no salgan. Se desaparece la roca. ¿En serio? Sí, desaparece. Ve. Ni bien, aparece Bufalán, ha entrado. Uy, pero... Ya, ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Pero quién va a seguir primero? Por Nick, por Nick. ¿Dónde está Nick? ¿Dónde está Nick? Está en el baño. Escucha, se va. Perdón. Está de dentro, weón. Sí, está en el baño. Ya, está en el baño. Ahí está Petrar, ahí está Petrar. Ya, ya, ya. Mira. ¡Va, vay, vay! ¡Más sinido! ¡Oh! ¡Más melee que acá! ¡Mira atrás! ¡Pucha madre! ¡Pucha madre! Nada. ¡Plata! ¡Oh, era que entraras en el baño, Bufalón! ¿Has entrado? No, no. Estaba ahí el pato. Te había espantado, güón. Ahí están para entrar. Tiene? Tengo. Hola. Vamos Vamos VH Tranquil, 10 segundos No, 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 no. Están a pensar, no, no. ¿Vas a entrar al chipper? Entramos todos. Bye, bye. La batió. Raiden la batió. Otro hit zone, otro hit zone, otro hit zone. Puede salir el tango acá. Falon desde abajo, desde abajo. No me da, no me da, no tengo. Oh, chaval. Desde arriba puede ser. Sí, desde arriba puede ser. Mira, ve por allá y salta por allá. Nadie te está viendo. Me voy. No, ahí se ha pasado. Pucha magna. ¿Qué aquí anda? No, pero eso. Otra vez, lo voy a pasar. No hay ningún movible, ¿no? No, no, no. Uy, Miko, está un pedo, weón. Ah, Bufalón, break. Perdón, hay garros donde está Raiden, hay garros que se mueven, creo. No, no hay, no hay, no hay. La otra vez, con perritos, no había nada. Pero yo creo que bajar a Miko, weón. Mátenla, Miko. Sí, sí, sí. A ver, yo voy a ver qué saco. A ver. Van a ir a puchar, mufra. A ver cómo entraron. Felizmente no tienen molo. Hay un buja, pero bueno, este, quédate ahí, quédate detrás. Quiero esperar a Nekle, vamos a ver si es que Nekle tiene una mujer para sacar, para bajarlos. Nekle, Nekle, baja mano. Nekle, baja mano. Baja a la Miku, si es posible. ¿Qué caso, mami? Este, el que está atrás, mira, es el que está atrás, al helix. Dónde bajármelo, a lo no ordinario. Hay carro acá. Pero es que no tiene respawn. No hay respawn. Yo sí tengo. No, no tengo, no tengo. Bien, 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 bien. Activa, ¿no? Activa. Tiene sorda, entra, entra, entra. Tiene sorda, tiene sorda. Entra, Nekle. Ahí voy. Entremos. Dúo. Ven por dentro, ven por dentro. No, no. Sigue atendiendo, sigue atendiendo. Sube, sube. Pucha madre. Tú siguen, no más, tú siguen, no más, Nekle. Sigue, sigue. Figa, buena, Nekle. Bien, bien, bien. Busca uno, no más. Vamos a mitarnos. Al otro, tratan de llevarse, lo que no. Vamos a mitarnos. Bien. Se carro, se carro. Mira, mira. Bien, Nekle, bien. Bien, Nekle. Bien, bien, bien. Está bien, bien, bien. Ahora la cosa. El carro estaba acá. Sí, el carro estaba ahí, guan. Yo les dije que el carro es movible. El carro, guan. ¿Cómo activó? No sé, guan. Creo que por querer bajar, cayó al carro. O le cayó la roca, no sé. A propósito, saltó al carro, pero no se dio cuenta que era un S. Una alarma. Un coche de bomba. Ah, voy a ponernos en un cuadrado y nos tomamos una foto. ¿Para qué? Sí, ¿sério? ¿No hay T2 acá? Sí, más adelante hay T2. Más adelante hay T2. Está bien. Aguantamos primer hit que van a salir de esas cajas. Y ahí están las T2. Porque de esas van a salir de esas cajas. Yo creo que te imagino que nos voy a pedir el primer campo. Hay que pucharlo mientras trae la caja con los snipers. La roca, la roca. Ajá, mientras trae la roca con los snipers. Una vez que ya está llegando, le cambiamos a escopeta y nos venimos acá. Yo no, nomás le puché, guan. Ajá. Yo ya voy a llevar el sniper y usted ya en escopeta. Ajá. Yo llevo la melee. Yo llevo la melee porque voy a estar con la pechina. Uy, pero ¿cómo hacemos, guan? Tienen un carro ahí, ah. Uy, ¿qué sería? Dos acá y dos acá. Pucha, sería bajar. Bajar a donde estaban. Y que confiar en que vuelen el carro o que lo manden. Bueno, ya será eso. Ya, vamos. Ah, bueno, faltan los unos. Todos en el baño mejor. Ah, bien. Ya está ya pepado. Ya está ya pepado los bits. Ya, ya, ya. A ver, voy a ganar los aparatos. Al top de pie a 100 bits. Oye, ¿nosotros quiénes somos, guan? Impar o par. Impar, creo, no sé. Pregúntame. ¿Pero por quién? ¿Por Raiden? No, por el símbolo así. No miren los nombres. Por Raiden, p. No. Ah, no. Raiden está ahí. Ah, no, Raiden está ahí. Creo bien. ¿Y ahí en el F1, guan? Entró por el que activó el carro. Ahí está, por ese. ¿Qué? ¿Se fue el que activó el carro? Sí. ¿Dónde está, guan? Le dijeron ahí nomás. De hecho, ya está eliminado del equipo también. Sí, mira. Ya no está en la plantilla. Acteó el alarma y lo botaron. Si buscas en el Discord del causa, ya no sale, ya no sale. Ya no sale. Está evitado. ¿Y a quién está ayudando, chato? Cuidado, SMG. Con cuidado, desde atrás también pueden salir. Dios santo, güey. ¿Qué fue? ¿La luz? Ah. No, no. No hay que fascinar. Con cuidado, con cuidado. Recuerda, en tal SMG una... ...un snipe, pero mejor es que... Por mi, pero voy a llegar una Ripple. Ya, ya, viniendo, agarro... Está arriba. No te pongo detrás de esas rocas al chimpel porque no te vamos a poder chafar. Ahí, dame. Rápido, guan. Por dominante. ¡Oh, bien! O sea, madre. Mucho daño. Vamos, vamos. Lanzamos. Oye, estoy reto, sí, bien. Espere, espere, está bien. Va a morir el Hunter. Tienen Hunter también. Reloading. Van a guardar para el vacío, seguro. Reloading. Sí, sí, no activé, no activé. Espérate, espere. Limpia, 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 limpia. Limpia. Hoy, un día, hemos recargado esto, ¿no? Estoy solo malo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí, dame. Se abudió, se abudió, se abudió, se abudió. Se abudió, se abudió, se abudió, se abudió, se abudió, se abudió. Vamos, vamos. Activate. Vamos, todos juntos, vamos. 200 lagueados, sí, solo ya. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Ya, ya, vamos, atrás, atrás. Ya tienen hit también. Mira a mi salchiperto ahí atrás. ¿Cómo subo? Ahí está. Gordo. Buenas, gracias. Bien, 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 bien. Ahí está. No, ya está. No, ya está. Ahora, los fracos, los fracos. Ustedes, pónganse atrás y me liberan de cualquier cosa. Vamos con Franco hasta que traigan la roja. Ya me pongo acá. Quédate ahí salchipero. Cualquier cosa, aviso para liberarte el smoker o algo. Sí. Estoy conmigo, Neckler. Estoy conmigo. Smoker. Oye, ya, ya, voy a agarrar escopeta. Traqueta, traqueta, traqueta. Agarrar escopeta, escopeta. Este. Pero, Bufalón, tú llevas el franco por aquí. Ya, ya. Oye, un escopeta adentro. Lo fraccio luego por aquí, ya, ya. Ahí vamos, ¿no? Tiene un counter volando por ahí. Vamos, vamos. Un poco más atrás, ya estoy en la cadena. Fraccio un poquito más. Cuida ahí esas cochinadas. Sí, sí, sí. Ahí voy contigo. Se pasa el tanca al Hunter. Allá. No podemos mover la caja. Ah, no, sí. Púchale, púchale, púchale. Púchale más, púchale más. Vete a este teléfono. ¿Qué asustes con esa? Ah, bueno, bueno. Viene a este tramo. La asusté, guau. Viene, viene. Ya, ya, ya. Hay que entrar, hay que entrar. Yo le hago wallshot. Yo le hago wallshot. Yo le hago wallshot, este. Play, punta acá, por favor. Seguramente va a ir por mí. Voy, voy, voy a ir por mí. Así que... Cuidado, ustedes se ven. La playa por mí, cuidado, le fue a enterar. Entra, entra, entra. Oye, oye, oye. No. Oye, le metí un culo de balas. Está nada. ¿Qué hice? Oye, buffalón, disparame, disparame. No puedo disparar, se me creció el left. Son 5k. Uy, ya está. Estas son solo 4. ¿Serio? Sí, da el R, da el R. Espera, espera, ¿dónde me tengo que acomodar? Para jalarlo bien. Desde acá, mira. Desde acá, ¿no? Ajá. Acá, ocultado. Y que el Charger se le dio. Sí, sí. Sí, es Charger. Ahí está el Chipper. Está el Chipper. Ojalá no me baite, ¿no? Ojalá. ¿Y es pauneo o qué? Espera, espera. Sí, pauneo para dar terror. Para dar terror. Mira, ya me veo raro. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo bailar nada. Oye, ponte cerca de por si acaso es un holón. Por si me baitean y... Sí, sí, sí. Para que esto lo acomode esto de Charger. Van a tener que salir. Esa cuenta los desespera. Oye, lo van a limpiar rápido, weón. Algo me dice que lo van a limpiar rápido. Sí, venga. Venga, salí en 5, 4, 3, 2, 1. Van a atraer, horda. ¿Sale, salió? Ya, ya, salió. Ve, ya ves, me limpio rápido. ¡Puta madre! ¿Qué fue? ¡Uy, agarramos a dos! Ven, ven, ven. No sé qué te siento. Oye, weón, estamos haciendo un culo de año. Ah, no. Ya, su madre era para calcularlo un poquito más a la izquierda. De la insta. ¡Oh, mira, weón! Oh, weón, pero... No, Nicklay tenía que agarrar. ¡Vomita, guita, guita. ¡Vomita los de abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vomita arriba! ¡Vomita ahí fue allá! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Puta madre, weón! ¡Abajo era, weón! ¿Estás, estás, estás, estás? Nicklay. Sí, estoy, estoy, estoy. ¡Oh, bueno, ahora! Tranqui, 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 tranqui. ¡Ay, weón! Ya gastaron dos botes, creo. ¡Ay, weón, weón, weón! ¡Ay, weón, weón, weón! Pero el que tiene poca vida, llegue, weón. ¡Rájalo, rájalo! No, 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 necesitamos el hit, Nicklay. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué se le dice? No, rasguí. Que no llegue, que no llegue. Acá, ponte acá, ponte acá, Nicklay. Ponte acá. Eh, para que le... Para que pueda ser wish. Porque imagina que no se va a que se empuja. Que empuja a wish. Sí, acá tiene eso. Ten cuidado con cuidado. La van a disparar, ya. Ah, no, se van a ir atrás. ¿Qué van a hacer? Van a disparar desde atrás. No, van a darle la vuelta, van a darle la vuelta. Eh, búfale, ¿no? Preparado para... Van a loquear a la witch. Igual esa cosa le va a dar. Van a traer horda. Ah. Uy, está nada, weón. Alguien que le raspe o algo. No. No. Ay, no. No, no. Puta madre, no, weón. Igual, no, no le va. No se sentan que me tenga miedo. No. Contra esa. Vamos Vamos, vamos SM2 1000 de M2 me tiran Tranquilo Nickelodeon Tanto convivenita Juan, no atarte Juan Para ti ¿Quién? Espera, espera, espera Habla, ¿no? ¿Quién? Ya, vamos Pucha madre, me va a hacer miedo Escove, escove Ven Mal, te pica No 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 Nada Escove Un En el se cae, se cae, se cae raida tambien oi que fue? que es eso? me voy a morir por esclavote, lo vete oi y eso? que falso no puedo no puedo no puedo no puedo matarle tampoco si mete le pico tambien vamos muy temprano me mató esperate bienito hay desfria ah no pero igual no pueden recoger no no pueden subir si pueden que hacen? no pero no pueden regresar no pueden regresar hasta arriba bueno oi se caen se cayo se cayo se cayo vamos vamos vomita neclay desde arriba desde abajo, desde abajo, tiene desde abajo por que te han regresado? por que te han regresado? ni siquiera yo se no no pueden subir por o al menos para rascar punto y volverse lao no pueden regresar por mi si esta en golpe pega 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 ay que fue ay que fue ay que fue ay que fue no pueden subir no no salio time no salio time no salieron fue al principio al principio le quitamos un montón de vida voy a llevar a K47 yo llevo K47 yo llevo K47 yo llevo K47 yo llevo K47 me dio un K47 me dio un K47 ya estoy empieza tendrán 4 supongo si tienen 4 no mató ay si es Miku si esta jugando Miku ay si es Miku esta arriba el Hunter y el Hunter podemos subir todos eh si mira suben y todos tiran un M2 no 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 me confio el Cheren el Smoker te responde a K47 ves algo bien? ahhh veo, veo si bien no veo a nadie ya vamos 3,2,1 ya vamos no importa 3,2,1 vamos ya atrás ya nada yo no. mira 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 aymirame ay ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Igual no... Hubo solo el daño se lo comió Necklay ya, déjame decirte Puch, ahí weiss ¡Llevo, llego adelante! ¡Llevo adelante! ¡Neklay, que vaya Necklay! ¡Llevo a Necklay! ¡Llevo a Necklay! ¡Uy! ¡Mucha magnas! Cuidado Buena Necklay, buena a hacer el scabber Cuidado, 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 con todo el rato Cuidado con el charger, ¿no? ¡Ah, el charger! ¡El charger! ¡No hay charger! ¡No hay charger! ¡No hay charger! ¡No hay charger! ¡Corran! ¡Ay! ¡Speater! ¡Yo, Kay! ¡Hacemos la ley o sea! ¡No! ¡No hay! ¡No hay charger! ¡Ay! ¡Hunter, smoker! ¡Yo, Kay! ¡No conviene que lo baten a Necklay de una! ¡Pero primero limpio! ¡Todo por acá! ¡Cuidado que jale! ¡Cuidado que jale! ¡Atras! 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 ¡Venga, venga, atrás! ¡Pero yo si ya fallo el lugo! ¿Por qué no vas? ¡Porque ya no está ahí! ¡Qué por favor! ¡Yo estoy acá! ¡Este, franqueale bien este bufalón! ¡El smoker está arriba! ¡El smoker está arriba de las escaleras! ¡Está acá arriba! ¡Está acá arriba! ¡El smoker está arriba! ¡El smoker está arriba! ¡El smoker está arriba! ¡¿Van a dar vuelta?! ¿Me van a dar vuelta?! ¡Pucha, sale! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ah, vale! ¡Caw! ¡Puta madre! ¡No me jodas! ¡Ya, bien, bien! Cuidado, cuidado, cuidado Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Si está contigo, vial Yoki, Yoki Levanta, mira, limpia Por favor, M2 Bueno Mecley, toma Mejor curate Ayúdate Si Cuidado el charro Si, que se acuerde Dale la pila bien Dale la pila Espera, tira esa pila Dale bien Puedo con el charro El carro tiene alarma Puedo con el charro Puedo con el charro Este carro ahí tiene alarma Cuidado Para estar arriba Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Limpia, limpia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Leble, mira, agarra las balas sin encenderse A ver, a ver, a ver Cuidate a la gestión Hay balas, balas en el camino Acá están Acá hay arendalina Acá hay balas Arendalina y... A gran balitas, a gran balitas Hunter Hoy tengo un lanzacuete Mejor botón ¿Lo botón? Cuidado, con cuidado Limpie, limpie, limpie Limpie la sal Cuiden el boomer ¿Está allá? Y aquí en adelante El fan está por ahí Cuidado con el carro ¿Dónde cae? Cuidado con la flota Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el carro Cuidado el boomer Aguantemos, aguantemos, aguantemos Aguantemos bien Cuidado, ya estoy solo acá Vengan acá, vengan acá Atrás, atrás, atrás Acá no es Peter, también nos condiciona mucho Los carros, de los carros Yo solo salto Cocha, una forma de tiro Ven, entonces la melea, la melea, la melea, la melea Si, si, si No os preocupéis El Hunter respondió, es el Hunter Si, si Con cuidado, con cuidado Papafina Papafina debería poder indicarnos Que infectados hay Reloading Te imaginas que se quejan por ahí Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Espere, espere, espere Cuidado Ahí está Ayúdame Es que ahí los bandos El Hunter Ya murió Cuidado con el Mundo Vajámos, bajamos, bajamos Venga, bajamos todos Me evitan para curarme, cuando Yo estoy listo Si? Espera, me vamos a curar ahorita Si? Espera, me vamos a curar ahorita Moloto, pero no sirve Me voy a curar Cúreme, cúreme, por favor Hay de fribilador, Miku Ah, no, no Ahí voy Yo voy primero Cuidado, chere Cuidado atrás Es Miku, ¿ya ves? Oye, no me impares Limpia, 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 limpia Ahí abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy, uy No te vas a... Sí, sí, sí Sí, pero tanque, no llega Ahí abajo Cuidado hacia abajo Ya está muy bien Limpia, limpia desde lejos Limpia desde lejos Lo emisión Limpia desde lejos Limpia desde lejos Hay un EP5 acá Hay un EP5 y... Mira Vamos todos juntos Bien, bien, bien Pucha madre Atrás, atrás ¿Dónde atrás? Súbete La roma La roca, la roca Ajá, la roca, la roca La roca, la roca, la roca Pero tratan de cubrir todo el espacio Para que no cubra ningún boomer Es que la estén de arriba, weón Está trayendo el carro Sí, capaz, capaz Tranqui, tranqui No, arriba no jamás Acá nada más Puta, no puedo llegar a la roca, weón Punta Avisen Punta 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 Se agarró una Uy Mira, ven Falón Ven 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 Poyámalo Poyámalo Está lanzando piedra Está lanzando piedra Falo, bófalón Voy, voy, voy Bófalón, curate nada más Sí, vamos pará Sí, vamos pará La madre, weón No sé el carro, no Sí, está acá No tiene carro adelante, creo, o sí No llega No llega Sí, hay carro más adelante Cuidado, hemos caído aquí Cuidado, weón Cuidado, weón Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú Entró, 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 entró Entró, entró, entró Poyáse el carro Vení, te puedo No te pongo, están allá Ya, ya, ya Ahí está Allá ¿Entró? Sí, sí, entró, entró Ah, no, pensé que morían, eh Estás acá conmigo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Se quemó, se quemó Poyámalo 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 No salte, no salte No salte, no salte No salte, ahí muere Morían para otro ¡Oh! ¡Oh! 2% 2% Vamos, vamos, vamos Tranqui, tranqui Cuidado con el... con el Hunter, ¿eh? Te rego Cuidado Cuidado, te ven Cuidado, fe, cuidado Cuidado, fe, cuidado Yo estaba limpiándote Cuidado, Neckler Cuidado, Neckler Cuidado, Neckler Voy ¿Había algo ahí? Nada, ¿no? Este, un... una bomba casera Agarra una bola Un cerebro Acá, por acá Acá hay balas, acá hay balas No puedo recargar, tenemos 75 Mi cerebro le dejé en... Con las balas, ¿no? No hay... Sí Ahí hay armas, hay armas, adentro de la casa hay armas ¿Sí? Con cuidado Cuidado Está volando por arriba Cuidado Cuidado Cuidado, esos carros No hay carros, Juan Otro Hunter Hunter atrás Están assistinando Tanto proyectos A la monta No bau A la monta Hay cáncer No bau Call up Lash Atrax Bin원 Iljung Con otro Gavir Vale, y de atrás ¡Qué problema! ¡Ayuda! ¡Es el primer! ¡Es el primer! No, es el de mi Cooper Vamos, entramos Bien, bien, bien Bien, bien, volteamos ¿La volteamos? Volteamos, bien ¡Ok! ¡Shoot! Qué bien MVP de Infectado Vionito y Vionito ha hecho más el Friendly Fire ¿Cómo puedo hacer MVP? 46% de Friendly Fire es hecho Es una mierda ¿Yo? Sí, has hecho 46% de Friendly Fire ¿Te acuerdas cuando mi hijo que había practicado todos los días matar Wich? Y al final los wipearon por eso Ah, pensaba que la puerta era por acá En veces Con cuidado Al fin está jugando Left 4D2 No we Con cuidado, con cuidado Cuid arriba, van a salir de arriba Yo lo meto ahora en un Rocket Sí El que los reyes de ahí No ¿Por qué? Se puede salir de acá Me parece que vi un Hunter volando Hunter, Hunter, Hunter Hay un Hunter arriba Hay un Hunter arriba Vámonos Vámonos Lleven, vámonos El Charter sí lo digo No, lo maté, lo maté Ah, bueno Vámonos 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 Hunter 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 de atrás, ¿no? Sí El Jockey está acá Sí, el Jockey está acá Sí, el Jockey está acá Sofra, sofra Está tocadísimo el Jockey Está tocadísimo el Jockey Vámonos Espérate, ya está, vamos Espérense, espérense 3, 2, 1 Ya bajé, ya está No, pero faltaban los demás No me gusta nada de esta parte, se me bajan los FPS No jodas Amigos, se me bajan de 300 a 250 Amigos, se me bajan de 300 a 250, no puede ser Bueno, llévese la granja, voy a ir a mi clay LOL No, 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 no No, 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 no Cuidado, mira mi clay Me agarraron papi, me agarraron Cuantas putas que los metimos Me agarraron Me agarraron, bajé, bajé, bajé Bajamos, bajamos Espérense, espérense Limpio, 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 limpio Y bajamos Baja, no más caro Baje, tank Ya, limpio Limpio, limpio, limpio Acá su esto no se puede desquemar Yo me curé, yo me curé Espérate, espérate, espérate Genial ¿Dónde está? Hunter Hunter Tiger LOL Oye, 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 oye Ya, vamos Cuérate, cuérate Es un Papu Es un Papu Tank Oye, Miku va a cero Oye, Miku va a cero Oye, va a cero Regreso a Papu, salchipper Le voy a tirar la molo de la victoria Eres imbécil Oye, ven Apagé pase Este, hay que apoyarlo, no hay que apoyarlo Hunter Córreme los esponjos Hunter está... Usa tus cerebros al chipear ¿Tú tienes Franco? Alguien con Franco, no, no tengo Franco Alguien con Franco acá Nadie tiene Franco En el barco hay Franco El franco de 15 es horrible Vayan pushándolo, vayan pushándolo ¿Quién tiene? Los que tienen rifle Lo va a pasar ¿Sabes qué? Voy a ir con rifle Sí, sí, vayan con rifle Vayan con rifle todos Yo voy con un escopeta Sí, sí Venito, ven pushándolo, ven pushándolo Yo te cubro, yo te cubro Yo estoy viniendo, yo estoy viniendo Pufalón, bufalón Pufalón ¿Qué, qué, qué? Ah no, este, ¿quién tiene mula? No, villanito tiene la mula No, chat, chat Muerto ¿Te quemó? Está quemado, está quemado Está quemado, está quemado Viene el tronco Ese tronco no incapacita, ese tronco no incapacita Igual, igual Ten cuidado, Papu Nikla Tan Miku ¿Qué contan, Miku? Ah, el tronco Melee, melee Melee, melee Vamos, 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 vamos Mejor ven el pifo de solo Está para acá, eh Niklai no hizo nada Mejor solo, mejor solo Ni pinche Niklai hizo todo Ok, tu estuvo 5 bonicops con la guerra Boomer, buena Agarran balas Cuídense de los Papu Chargers y los Papu Smokers Lanzé una Pipe, vamos, 3 Espérate Cuidado el Charger Ya, 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 no hay carga No hay punter La batalla Ay Avance Oye, alguien lo ha jalado Ponte entre Annalina Nos matamos al Tank, ¿no? Está bien, no, el Tank va a salir un poco más adelante La guarda antes, la guarda antes ¿Por qué estás llevando Deathly? Se agarró solito Bueno, la hace vomitana Sal de ahí, salte ¿Por qué te metes todos los zombies? Vamos juntos, todos juntos Te quiero dar un besito Chargatela, Chargatela Oye, oye, oye Mírame adelante Mírame adelante, nooo Mírame adelante Villano, ¿por qué? No avance, no avance Me va a curar, me va a curar Todos cómese, todos cómese Alguien quiere limpiar Alguien quiere limpiar Ya vamos Por acá va a salir el Tank ¿Dónde sale? Corre, sube Escapa Nicklay No, Nicklay Viene por mí ¡Me subió acá! Ya, 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 ya Viene poca Uy, no deja de hacer nada Dispárenle al Tank Dispárenle, dispárenle, dispárenle Como es de mierda, como es de mierda Escapa, escape, escape Salchipel Uy, puta madre Corre, no Ya fue Nicklayo Dispárenle, dispárenle Deja de hacer nada ¡Para la mierda! 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 ¡Ay, se capó! Se capó, no Tuve que hacerlo, lo lamento ¿Pueden voltear? Ganamos, Juan Ganamos ¿Pueden voltear? ¿No hay voltear? Los Diebrick le han ganado un mapa de 3.000 a 200 Y el otro de 1.500 a 500 ¿3.000 a 200? Sí Y eso que no jugaron contra perros, panzones Eso que no jugaron contra perros, panzones ¿Cierto, no? Sí Ellos ganaron Perros, panzones y regresaron ¿Como le sacaron el EFU? Se canceló Claro No, primero dieron GG y de ahí le sacaron el chit Ah Ya Atentos amiguitos Los Puff amigos siempre unidos Puff amigos unidos nunca serán mentidos Cállate Se pasa por que voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... Si para por ahí vas a ser inteligente O sea Rocket, voy a ser Rocket Esperate, esperate Que salen, que salen Que salen yo primero Ya Rocket Que salen a todos Rocket, mirame Bueno Ya su diablo iba a agarrar Nada Ven un ordinary No, me matan Bueno, te matan Me matan Oye, anda viendo HSTOP ¿Dónde están los bugs? ¿Quién me escucha? El bug El bug Mira HSTOP Al toque Mira... Aaron creo que hicieron el tank bug Es que Salchipper no sabía No, no sabía donde era en realidad Mira pintó el toque Como hacer TP con el tank Está buscando el toque ¿La miró? Sí, sí, mira Hay que tocar con uno al principio, pan Este... este Atentos Bien, puta madre No sabía que iba a atacar acá al principio Oye ¿Qué? Atentos No me sale cuando spawnean No te sale tu cerebro Pero te voy a... ¿Cómo era el record? No sé qué cosa Record uno Un record cualquier número y... Y stop Ya Van a tomar todo el aguaito Plim Luchando Aguaito loco No hay huevón No hay bug No hay bug No hay bug No hay bug en este mapa Vamo, vamo, vamo Me voy a suicidar Me estiré el aguaito loco ¡PASU MAG! Esquiteado Oye 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 Hasta luego Oye huevón Le iba a agarrar Y me lo roban Me lo roban Me lo roban Tenía el aguaico loco Eh... Bufalón Acá no hay huev Acá no hay TP Entonces vamos con todo Vamos con todo nada Tranquil, tranquilo ¿Pero por qué no le hacemos focus a uno solo? Hay que hacerle focus a Miku No, pero... ¿De qué sirve? Se va a curar al final Oye, cuando has dicho a Miku que le perdias a tu culo o a Miku? ¡Ay! ¡Para, no, no! ¡No, por qué me echa! ¡No, papu! ¡Espera! Lo chapaban ¡Nooo! ¡Ay! ¡No puede chaparlo! ¡Lol! ¡Lol! Por poco pensé que te habías meleado Yo también, le vi pegar en la pelea Ajá Ojalá sea mi tank De hecho no Estoy con ganas de wepear por favor De hecho es no más De hecho es salchitank Salchitank Hasta ahorita no ha salido salchitank Si, pero no te ha tocado a ti de original No ha salido así, salchiper se convertirá en tank Te convertirás en tank Salchitank se hará inteligente No way Salchitank utilizará el... Te convertirás en tank Preparate para que te quiten Preparate Lo manifesté Pucha madre Avisa por entrar Este, entra, entra negli Trata de ser rey Si, I need a top feather ¿Qué haces? El boomer O el boomer Y que... Y yo entropea Buen la morra Que entre salchiper boomer Este, pero... Alguien que me haga ruido Este, bufalón Si, si, si Pucha van a ir por acá Por acá puedes hacer el rocket, eh Espérate, espérate, espérate Pucha, Mario No me sale No me sale No, no, no No hace ruido, eh Te hago ruido, te hago ruido, te hago ruido, te hago ruido Entra salchiper Salchiper, salchiper No, no No logro entrar Al chiper Me están mirando Me, me están mirando Ya Mándelos 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 No, pesa el chiper Asomare, le quitaste el tanga Que chamare Villanito, villanito Quitaste el villatanca El villatanca Pero el... Este... Voy a entrar, ah Va Entra, anda entrando Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Faltaste, faltaste Faltaste, faltaste Ah, entras, no lo ha avanzado Te vas a... A quedar sin la visión Haz voy, haz voy, haz voy a declay Haz voy a como que... Pase por ellos Yo lo pule a uno, eh Espérate, a pulerme Me intento a pulerme Oye Vomita Vomita villano Vomita Porque no hay spada ¿Qué pasa? Tengo una heal Uy, casi Ay, lo van a ruchar Ah, no, no te van a ruchar ¿Te imaginas que ruchean? Te imaginas, ¿no? No te imaginas, ¿no? No Vayan buff amigos Vayan buff Uy Algo me da tu culo ¡Te están meleando! Es eso, es eso Es que te meleanas Perdón Hay uno Buena Chamba Oh Neclai, Neclai Neclai No 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 puedo mantenerlo aquí mucho más. ¡Muy bien! Ahí nomás, ahí en el paseo, en el paseo, en el paseo, en el paseo. Na clay. No hay nada. ¡Vamos por Raiden! Bien, bien. Están bien dañados, o sea, no apoderan. Se tiran la mola y te ruchean. No, este, que se quede arriba, nada más. Que se quede arriba y... Na clay, ve arriba, ve, na clay, ve arriba. Sube, sube arriba, sube arriba. Sube, sube. Sube, tranqui, sube, tranqui. Ah, ahí tiene una fieldera, wow. No muero, 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 no muero. Vamos, vamos. Entra. Oh, me dio, no. Ahí lo viste, ya. No, no entras. Bien. Tranqui, tranqui, tranqui. Tú quédate ahí, tú quédate ahí, tranquilo. No, no estoy. No, no estoy. Ok, ni. Tranquilo, nada más. Igual la vida se les va a acabar. Tira el roca al que estás levantando, mira. Puta, ma. Tú sigue, tú sigue, tranqui, tranqui. Vamos a seguir metiendo. Vamos, 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 espérate, espérate. Puta madre. Otro tank. Sí. Ah, no. Sigue, quédate ahí, sigue, quédate. Hay uno abajo tuyo. Lo agarré, lo agarré. No bajes, no bajes, no bajes, no bajes. No bajes, no bajes, no bajes. No, baja, baja. Taca la cura, taca la cura. Ah, no, ya no. Quédate ahí en la escala. Quédate ahí en la escala. Quédate ahí que tranquilo. No bajes, no bajes. Quédate ahí. La escala ya está. No bajes sin la cura. 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 Te voy a bajar. Ya se me da, sigue tirando. Oye, agarren al que se está yendo. Mira, 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 te traje. Se murió. Atrás tuyo. Lo sigue, lo sigue, lo sigue. Fiesta. No, 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 no. Hasta la mitad, por lo menos. Que vaya entrando, avísale, güey.